El doctor Noel Alonso Cano, experto en Derecho Penal, explica cómo se desarrolla la tipificación de los crímenes de odio y la aplicación de la cadena perpetua revisable en Nicaragua. La legislación nicaragüense trata el caso de los delitos que se cometen con un ánimo de causar un daño mayor por razones de carácter, de raza, de sexo, de religión incluso, o de creencias de cualquier tipo. Quien actúa en contravención de esos principios, de esos valores, actúa en una condición de hacer la infracción por medio de odio hacia una persona, llámese hombre y llámese mujer, en cualquiera de las dos circunstancias. ¿Qué sucede? Esa condición, ese elemento subjetivo de actuar en el delito a través de un ánimo muy, 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 muy doloso se tipifica como un crimen de odio, pero tiene que tener una motivación. La verdad es que la calificación de odio tiene que ver con que el agente infractor lo comete en ocasión de querer vulnerar una creencia o un estatus de una persona por razón de su sexo, por razón de sus creencias religiosas. Es decir, la legislación lo que sanciona es que esa conducta debe ser cortada y sancionada de una forma muy severa. En nuestro país, quien se vea incurso en ese tipo de condiciones, se le sanciona, si se acredita en el proceso, se le sanciona con prisión perpetua, revisable. El experto asegura que es preocupante que sean menores quienes están viéndose involucrados en este tipo de crímenes, por lo que es realmente alarmante para la sociedad. Lo que nos debe llamar la atención mucho en Nicaragua es que lo está haciendo gente joven. Y eso nos debe de servir de una alerta tremenda, de decirnos, wow, ¿qué está pasando? Como sociedad estamos fallando. ¿Por qué? Porque esas personas, querramos o no, pertenecen a nuestra sociedad, las víctimas y los autores de los delitos. Entonces, ¿dónde estamos fallando como sociedad? Eso tiene que ser una investigación multidisciplinaria que permita determinar de una forma científica, de una forma creíble, en dónde está el rompimiento de la escala de valores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.